No, a mí no me gusta Borderlands A mí le ve Hubo un tiempo en el que sí lo jugaba ¿Vamos a ir de rameras? Qué rico, al chile, qué rico Vimos a quedarnos en el lobby Unos 20 minutos, banda ¿Quién te dispara? Baje a uno Y nada ¿Qué cuentan estos pinches guapos? Qué buena, Fabián, no mames ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué son los escudos si yo tomándolo? Te digo que sí, funcionas a veces ¿A veces? A ver que nos vemos y nos vamos pura ¿Con quién? ¿Dónde y por qué? ¿Ya hay putasias? Con el piña, irálo Aguante mi vida Ah, bueno, te escaneo Te cubro, pinche de mi amor Ya los vi Viene bien, tengo Viene bien, tengo ¿Por dónde? Estamos en un botiquín No mames No mames No mames, va con tanto retraso Sí, va con mucho ¿Cómo verga? No estamos, no estamos locos Sí estaba aquí, ¿no? Sí, güey Cámara, qué pedo Aquí en frente Muertos, muertos, muertos Qué buena Nadie llega a molestarnos, eh ¡Lanza pepos! Yo no puedo, yo traigo el sniper Solo es uno, no gantes esas cosas Ah, le quité 130 Ese uno traía las dobles de Deadpool, güey No dejen que se cure Muerto Qué buena Me llevo las dobles de Deadpool Y nos están cayendo No, no, no Muerto Qué buena Me llevo las dobles de Deadpool Y nos están cayendo No, 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 no Nos llega nadie Ah, mira, traía a Scar Acá hay un Scar Acá hay un Scar, eh Sí, lleno en Scar Pero yo no, no, yo no Eh, ahí hay un pendejo Es que yo no No, no, no Oigan, traigo No sé, nada de tan mal encontré Ese pendejo Ah, ahí el sniper aquí Pinche chamaco, mierda Ok, qué Qué mierda Ok, mira Qué, 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 qué Qué, qué, qué Qué chingados tan rápido Ay, pinche Fabián No puedes ser más tonto Porque neta No No te lo voy a negar, güey Qué te pasa Déjate venir, puta Ah, no manches Me estás ganeando Me estás ganeando Bajé a dos y muertos Revivime Coño Sí, güey Quédate quieta Ay Anamame, puta basura De mierda ¿Qué, le salió algo chido? Una puta mierda Un pedo en un canasto Mi nombre es Ferro Farron Ferro Ser pendejo Alguien agarró el escudote Ah, no mames Me espantas, pendeja Elicorno De acá nos dispararon Ya lo vi 126 Le quité Muerto Qué buena Quítenle lanzacohetes ¿Dónde están? Muerto, pendejo No sabes ver arriba Tu puta izquierda No, ¿dónde está ese chato? Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Ya sé Cállate No 7 balazos En la pinche Espalda, güey Ya sé Ya sé, güey Cállate Cállate No mames, Fabián Pues no, no mames, güey Pendejo Ya nos habíamos tardado En imputarnos con piña Pues es que Más o pa' pronto Muñoz ¿Qué? Si me cambiara de género ¿Andarías conmigo? No Si me pongo unas nargotas y unas chichotas ¿Dónde firmo? Si estás chido, si te meto el pito Ah, pues no, no Haz algo, haz algo, güey Quiero que hagas algo Pinching, ¿qué quieres? Es que me llevaron por todos los lados ¿Qué quieres que hiciera? Tú hiciste algo, nada, nadie hizo nada Ya cállate No te quiero escuchar No te quiero escuchar, ya cállate Mira, ¿ves ese puto francotirador, güey? ¿Ves ese puto francotirador, güey? No lo usaste, pinche inepto ¿Eso es el tuyo? Tampoco, así que te callas A huevo que sí ¿A poco tú? Sí, güey, güey, neta Que mañana ves al demon Voy a la agencia, necesito enterrizar ahí Está bien, Fabi Mira, vete a chingar a tu madre, güey, profa Tú también tienes que caer ahí Oye, vale, pito No manches, vine hasta Lady Gaga para acá Ya los vi No, 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 no Ah, puta madre Con tu pinche vida, Luis Enrique ¿Qué haces? Sí, 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 sí Pensé que me iba a hacer a mí de tos La costumbre, güey Sí, yo dije, yo te iba a decir Ahora qué, maldito Pero no A maldecirlo, güey Obvio Me secuestran, banda ¿Quién te va a andar secuestrando a ti? Una rata que no sabe manejar No mames, Fabián, eres un pendejo Pensé que estaba en el agua Pensé que estaba en el agua Ay, mi pendejo, mi pendejo Ay, mi pendejo, mi pendejo Me vienen a revivir No revivo, pendejo Pensé que estaba en el agua Pensé que estaba en el agua Pensé que estaba en el agua Yo soy un pendejo retrasado Y nos va a costar la partida otra vez Mi pendeje Y para que el maíz No, piñal, chile chingas a tu madre, güey Golita, no es cierto Cállate, güey Cállate, güey Cállate, cállate, güey Cállate, puto inepto, güey Creí que estaba en el agua Soy re pendejo todo el año Estás celoso de que soy mejor que tú Sí, güey Neta que para caerte y romperte las piernas Eres el mejor, güey Cállate, pendejo Mi putazo dole a menos Siente que conmigo tengo un homosexual No necesito una pistola No necesito una pistola No necesito una pistola que me trae saldando Por eso esta Haz lo que quieras con esta Mames Me rompí la madre yo solo Muerto otro Muertos Faltan dos Mira, aquí hay otro sniper No sé cuántos faltan, güey Ahí está el otro Palito de pescado roto, roto, rotísimo Atumbao ¿De dónde? Aquí, güey, de aquí ¿De dónde? Qué buena La puntería de Fabián es magistral, güey No, manch ¿Para qué sirve? Para matar Se vio, se vio Lo intenté, maldito Pinche máquina asesina, güey Máquina mortal Pues ya nos vamos, ¿no? Ya se termina el stream Con esta vieja Bueno, bueno, yo me despido Por Muñoz Y por todos los fans Gracias por el apoyo Y el amor Que siempre hemos tenido Seguiremos aquí Si Dios lo permite Y los vemos Hasta la próxima Ahí, por favor Si quieren hacer donativos No es algo emo Pero pues Si su corazón les ayude Y si quieren apoyarnos Pues se los agradecemos Muchas gracias Sí No, no, no